bienvenidos nuevamente a caballeros cinco soles mi nombre es topaz el día de hoy estamos en nuestro capítulo 4 de conversando en el miclan tendremos una invitada de lujo tendremos a andy de la bióloga dice cómo estás hola estoy muy bien excelente aquí preparados para platicar echar el chismecito de este gran tema que vamos a tener el día de hoy en este podcast estará conmigo presentando marcos mi compañero cómo estás muy bien muchas gracias e igual muy emocionado de poder conversar de este gran tema excelente también quiero recordarles que si aún no están suscritos a caballeros cinco soles agradecemos mucho que dejes tu solo así nos apoyas mucho a seguir creciendo aquí en youtube y podrás encontrar mitología obviamente la sección conversando en el miclan encontrar las cosas muy interesantes agradecemos mucho tu solo y vamos a abrir este gran podcast del día de hoy con nada más y nada menos que un tema bastante interesante y le daré ahora sí que él la palabra a la señorita que está con nosotros el día de hoy la bióloga andy platícanos un poquito sobre que estudia la biología en generalidades que estudia la biología pues la biología estudia todo aquello que tiene vida hasta lo más diminuto que son las células hasta lo más complejo que piensamos nosotros que somos los animales este está ese mito bueno es un mito que dice que la biología solo estudia plantas animales no amigos no están mal en la biología engloba demasiadas cosas desde temas de química desde evolución genética etología etnobiología este paleontología si la biología es un poquito más extensa ya que ve el papel que tiene una célula en el ecosistema en el medio ambiente también el que tiene el humano en el ambiente y cómo es que llevan esta esta relación en el planeta es esto que técnicamente estudia la biología excelente teniendo ya como pues como ejemplo todo lo que nos acaba de comentar la invitada del día de hoy marcos platícanos cómo ves la biología en este aspecto los seres vivos somos de diferentes obviamente porciones por así decirlo tenemos diferentes invertebrados vertebrados platícanos un poco para ti qué es un ser vivo creo que es igual una pregunta algo compleja porque creo que la vida pues sí es demasiado a demasiadas cosas pero para mí un ser vivo es justamente pues un ser compuesto de células el cual pues tiene procesos que suceden dentro de él tales como bueno con los órganos que lo tienen como la respiración y la circulación que le permite pues aportar oxígeno a través de su cuerpo y pues bueno es ser vivo yo diría que por el mero hecho de estar compuesto por células y de estar en el ambiente pues esto que lo que lo diferencia de otras cosas que lo rodean tales como seres inanimados por ejemplo totalmente de acuerdo andy platícanos un poquito sobre más de la biología sabemos que tú estás estudiando que se estás desarrollando sobre esta licenciatura te ha costado trabajo diferenciarte de otras materias por así decirlo o de otras carreras que también tienen que ver con los seres vivos o la biología dices no ella es la que más aporta sobre este tema y este bueno yo siento que la biología va mucho de la mano con la que estudia los animales concierna a la vez de la zoología también zoología pues van de la mano ya que pues técnicamente van todo esto de los animales solamente yo diría que la biología se enfoca un poquito más en en el papel que tiene ese animal y como les digo en el ecosistema o si no como en en su venta ilegal pues se me olvidó cómo se llama esta disciplina de la biología que se enfoca más en todo esto de los ámbitos de la capitalidad entonces no sólo luego pues no siempre era tanto esto y también este en la biología se ve más como las como lo que estaban diciendo de la evolución en el crecimiento que lo que lo hacen que tenga vida y yo siento que eso es un poquito más lo que distingue a la biología de todo este las demás ellos se enfocan más en su papel en el ecosistema todas sus etapas todo su ciclo debido como tal y qué pasa si ese animal o planta o humano lo que sea desaparece de ese ambiente que está entonces yo digo que es lo que más está que la biología excelente marco estuviendo lo desde fuera y entrando ya más este tema cómo ves esa parte de la biología y obviamente de todas las demás ciencias que se tienen que ir acoplando y apoyando no creo en mi opinión personal que las ciencias tienen que apoyarse para poder llegar a un objetivo tú como ves esa parte crees que una ciencia por ella sola puede llegar a un fin o es más fácil o también es necesario unirte a otras ciencias no totalmente yo creo que las ciencias son interdisciplinarias no se requieren del apoyo de otras ciencias que la complementan porque una de por sí sola no puede explicar lo tan amplio que es un conocimiento más como la biología que estudian los seres vivos y como no justo creo que se relaciona mucho con la química con la ecología con la geografía con la historia con la física incluso yo creo que esta mezcla de disciplinas puede entender mucho mejor el contexto en el que habitan los seres vivos pero no solo los seres vivos sino pues los ecosistemas este las células con todos estos microorganismos no se componen al ambiente en el que vivimos retomando el punto de marcos andy platícanos un poco sobre una ciencia que está muy apegada a la biología que es obviamente lo que tiene que ver con el cambio ambiental todo ese tipo de cosas como ves esa parte los seres vivos obviamente necesitan un ecosistema exacto para poder sobrevivir platícanos esa parte pues este tema en los seis sino que es un poquito más controversial y yo lo estoy viendo justamente en la escuela en el ámbito de la actividad humana entonces la actividad humana fundamentalmente modifica los ecosistemas entonces si los modifica pues hay un cambio totalmente en el pues en en los biomas bueno en todo lo que está vivo y todo lo que no está vivo espera mucho lo que es todo esto de las especies que no van en ese ecosistema lo estamos viendo justamente con las palomas que pues en donde yo vivo las palomas no no habitan aquí y pues lamentablemente la actividad humana está haciendo que las palomas vengan a esta zona entonces yo siento que la ecología es algo como lo más importante que que pues nos explica todo esto de los ecosistemas como dices tú y los ecosistemas son fundamentales para que pueda existir vida y pues lamentablemente el humano es un poco egoísta sólo piensa en su consumo y no se preocupe más por los ecosistemas entonces bueno un ejemplo esto es el rey maya que están haciendo este presidente que pues están destruyendo demasiados ecosistemas entonces lo que ocasiona es que se extingan esos ecosistemas que extingan los animales y pues de que esos mismos animales están buscando nuevos hábitats y pues esos no son los ellos y entonces están haciendo distintos problemas que afectan mucho al al humano y pues el planeta técnicamente totalmente de acuerdo siento que el humano como en general está tratando de acabarse el mundo en ciertas cosas genera genera contaminación vemos en la parte de la antártida los osos tienen que emigrar ya los ves en rusia fuera de su casa tú ves aquí con el tred maya platícanos esa parte marcos tú ves que realmente el humano está empeorando el ecosistema o lo estamos mejorando cómo ves esa parte bueno creo que eso es algo controversial no yo creo que bueno a lo largo de la humanidad no ha habido tanto beneficios como perjuicios para el ecosistema por parte de los grupos directivos creo que en este punto tal vez sí lo estamos ubicando más que beneficiarlo pues afortunadamente ellos están tomando cartas en el asunto creaciones de redes ambientales o regulaciones dentro de las mismas constituciones de los países para llevar un mejor control de la calidad de los sistemas y bueno de los servicios que lo habitan pero sin embargo yo creo que igual por decisiones subjetivas de políticos empresarios de fábrica de compañías que más que preocuparse por el ambiente se preocupan por los ingresos que generan yo creo que deja un poco atrás pues lo que simboliza lo vivo no está lo que nos rodea y se concentra además en el efecto material así que creo que eso es algo un poco triste pero estoy feliz de que esté en estas organizaciones no sé no gubernamentales como greenpeace o bueno otros ejemplos que están tomando cartas en el asunto yo creo que si hay tanto beneficios como perjuicios totalmente de acuerdo hay que ver también la parte buena de la historia no sólo el blanco y negro pero la realidad es que si tenemos una contaminación amplia en todo el mundo incluyendo méxico la ciudad de méxico luego estás así casi ahogándote no de contaminación y dices como como sobrevivo no aquí en esta ciudad y en diferentes puntos de la república andy platícanos esa parte la contaminación a ti te ayuda a conseguir en cuestión de la biología mejores hallazgos o sea ha tenido sus cosas sus beneficios que tengamos ciertas ciudades en méxico con mayor contaminación o no pues siento que esto va de la mano con la educación ambiental y lamentablemente méxico no es un país que le interesa y pues hay gente que divulga mucho de este tema pues ellos dicen las cosas malas que hay en méxico y ellos como que dice no 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 es cierto entonces el tema de la contaminación si es como que si nos ayuda pues ya vemos cuál es el punto que hace que haya más contaminación que son estos de justamente este tema que se dio en 2015 o sea que fue de los popotes que todo el mundo dice que los popotes son muy malos y también está esto de que hace dos años se quitó la bolsa de plástico y están diciendo que es algo malo entonces lo que lo malo de méxico es que se pasaron a investigar ya la bolsa de plástico es mala en los popotes son malos y ya no los usemos y a decir con esto la población mexicana se queda entonces todo este punto combinado con la contaminación biología y divulgación yo lo veo más como nos ayuda ya que después bueno podemos desmentir esos mitos si no lo sabían en las bolsas de plásticos si nos ayudan de hecho son más contaminantes las cosas las bolsas de papel ya que sólo se pueden dar un uso y en las bolsas de plástico les puedes dar más de 50 usos también los popotes de plástico son son menos contaminantes que un popote de bambú o de metal entonces siento que eso es lo malo de la población mexicana que ve eso y dice ah hay que satanizarlo ya no hay que ocuparlo y no investigar cuál es el trasfondo de todo esto entonces no que si nos ayuda un poco porque les mentimos a la vez no nos ayuda porque a veces la gente es muy muy negra y pues dice no estás mintiendo sabes que no entonces es como un lado malo efectivamente no dices bueno pero si me dedico a ello tengo estudios pero aún así la gente dice no está inventado desgraciadamente sí como bien comentas en mi opinión yo no sabía esa parte a mí me llegaron ahora sí que los focos de la televisión de la radio de que no los popotes son malos atacan a las tortugas afectan tantas cosas y tú dices bueno entonces ya no lo hago no porque te lanzaron tantos flashes de que no pues eso es malo en esa parte de los medios de comunicación a eso voy marcos como ves ya entrando al siguiente tema que es la biología en méxico es un arma de dos filos los medios de comunicación porque a veces como bien comentan y no están bien documentado lo que te dicen y solamente lanzan la noticia entonces las fake news y todo lo que pasa en ese aspecto y tú como ves esa parte marcos crees que la población mexicana necesitaría pues desarrollarse más en investigar en puntos que realmente sean más creíbles que una notificación que te llegue diciendo los popotes son malísimos como ves ese aspecto y yo también digo que existe una mayor educación y es por toda una mayor educación pues biológica de la población mexicana yo creo que pues como uno de los muchos aspectos de cabeza de la educación y gana puedes decir creo que se limita a lo básico bueno no sé secundaria preparatoria o primaria o sea creo que sí nos enseñan con sus objetivas pero creo que a la hora de decidir y aceptar sobre estos temas controversiales creo que sí mucha disponibilidad al respecto yo creo que es necesario implementar medidas de dotación en la que se nos consiente a los mexicanos acerca del impacto que tiene pues sí o sea el uso de plásticos o el uso de los efectos contaminantes los gases de efecto y verdadero por ejemplo para informarnos mejor y poder discernir entre criterios que son falsos y ciertos o sea no creer todo lo que dice no sé esas páginas de facebook o twitter no informarnos mejor yo creo que es lo más importante y sobre todo tener una mayor conciencia de las cosas eso no para mí lo que existe en cuenta efectivamente los invitamos queridos suscriptores a que traten de informarse de la mejor manera obviamente aquí hacemos nuestro granito de arena así que si no están suscritos aquí van a encontrar un poquito más de temas interesantes retomando la parte de la biología en méxico andy platícanos un poquito sobre obviamente la variedad impresionante que tenemos de seres vivos aquí no de diferentes tipos de animales o sea méxico es bendito en eso y platícanos eso te ha gustado has podido ver que diferentes estados hay ciertas que este criatura ciertas especies que se dan que en otros estados no tenemos frío tenemos desierto platícanos un poquito sobre eso bueno es a mí lo que más me gusta que en cada estado hay un animal o una planta que aquí y no tenemos bueno acá que ni algo no hay es a mí me encanta todo eso y es como de vaya si el ambiente que está en ese estado pues les ayuda demasiado y pues en yucatán no me acuerdo bueno no voy a ver si me tengo mal pero pues en yucatán hay animales tan tan geniales que digo yo quisiera ir a yucatán por conocer a esos animales pero pues aquí en hidalgo lamentablemente no hay cualquier tipo de ambiente que hay y si es lo que más me encanta lamentablemente yo soy una persona muy negativa y vuelvo al tema de las actividades humanas si seguimos así ya no vamos a tener tanta tantas especies que pues méxico pues de los países que más especies tiene pues a méxico no me importa eso entonces es como que pues es lo más frío tenemos tantas cosas tan bonitas que siento que la gente de otros países lo ve pero la misma población mexicana no lo ve es como y yo sí es como que bueno como todo estudiante de biología anhela conocer cada especie que hay en cada estado pues quién no va a quedar con nosotros hay animales tan bonitos y pues yo siento que no hay no con unos 10 5 años tal vez se extingan esos animales ya que pues está como el caso de los lobos del lobo mexicano pues ya no estaba y también meto un papel muy fundamental que son los zoológicos que los zoológicos pues nos ayudan mucho que sigan estas especies entonces gente que esté escuchando este piensa que los zoológicos son malos no no son malos nos ayudan mucho y pues sí ojalá cuando acabe todo esto y ya sea bióloga como tal conozca los animales de yucatán es mi sueño vas a ver que se va a hacer realidad yo tengo toda la fe y esperanza que vas a conocer toda la fauna y flora de mérito retomando un poquito sobre lo de los animales llegamos a uno muy interesante que que gracias a dios hizo una campaña se hizo un museo ahora ya es billete te hablamos del ajolote no que estaba en peligro de extinción y se empezó a trabajar mucho el ajolotito que que la verdad se encariñó el pueblo mexicano con él platícanos esa parte marcos cómo ves al ajolotito que de ser una especie en extinción ahora es casi una estrella mundial el ajolote cómo ves esa parte y ahora sí me siento pues está igual muy orgulloso igual como orgulloso chilango de que pues un animal pues de mi ciudad pues represente muy bien al país y al mundo no yo creo que es una especie pues muy hermosa que por sus características físicas pero sobre todo por el gran impacto que tiene en la laguna de los lagos de ochimilco no desafortunadamente ahora están en contaminación en otros lados de contaminación pero creo que ellos ayudan un poco a revertir el petro en su hábitat no entonces creo que sí tienen procesos interesantes de bueno igual un poco de lo que leído sobre su procreación igual su desarrollo entonces creo que es un gran ejemplo y pues sí me enorgullece que represente pues no solamente la ciudad de méxico sino a a méxico ante el mundo y pues sé que el respeto a las especies es fundamental para preservar la diversidad de colotita en el país totalmente de acuerdo esperemos que se den más campañas como la que tuvo gracias a dios el ajolotito por así decirlo porque realmente era una era un peligro que estaba a punto de concluir su especie platícanos esa parte andy tú crees que hacen falta más campañas como la del ajolotito para que salvemos a más especies en peligro aquí en méxico bueno en la gente que tomó en el punto de la colote yo estoy con un poquito yo siento que esas campañas se ayudan la cosa es que no hay biólogos no hay gente que sepa mucho de estos animales no es justamente hace semanas se dio la noticia de que había no sé si eran políticos que estaban con los ajolotes y los tocaban y los estaban teniendo así y pues no eso está muy mal porque pues pues los ajolotes tienen pues pueden ocasionar una enfermedad o tú a ellos entonces está muy 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 mal y lamentablemente este tipo de campañas hay muy poca gente que sabe de estos temas que son biólogos sonsólogos todo esto de hipólogos también entonces yo digo que sí está bien que las hagan y también que pongan en acción estos tipos de planes pero que también haya gente que sepa de esos temas científicos lamentablemente en este tipo de campañas dicen ah bueno las hacemos y casi siempre lo hacen los políticos cuando están en elecciones y hagamos esto para que vean que estoy bueno y voten pero no hay gente científica en esto entonces yo estoy como de así está bien su idea de las campañas está muy bien ya que el ajolote es un animal que representa méxico pero pues que también tengan científicos porque les digo que hace una semana salió esta noticia de los de las personas que estaban tocando y eso está muy mal entonces pues eso significa que no tiene gente científica gente que sepa de este tema pues es que digo que yo estoy como 11 y no pues los apoyos siempre y cuando haya científicos que no hay pues no los efectivamente como se ha mencionado mucho el de zapatero tu zapato no es una desgracia que en méxico pues la política ha dado que a veces hay puestos importantes en medicina en química en física y no son de ese rubro no solamente son gente de política que están en cargos importantes como ves esa parte del desarrollo marcos tú crees que es de vital importancia acá en méxico que si estamos hablando de la biología de la parte de la flora y fauna de todo lo que es méxico se necesita alguien específico que tenga ese conocimiento o es importante tener de diferentes pues características como alguien administrativo algún abogado como ves esa parte y totalmente como la biblioteca es una esquina tan amplia yo creo que se necesita para hacer otras profesiones y es lo que he visto por lo menos las carreras de ciencias sociales con acceso más de rubro pues sí por ejemplo en el caso de los abogados o economistas que tienen ese sentido de ecología como el derecho ecológico el derecho ambiental que justo hace esas regulaciones para pues en la ley se determina cómo cuidar el ambiente y sobre todo pues preservar a las especies que hay evitar pues este tipo de 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 traspasos de las autoridades y sobre todo pues estar en un marco de acuerdo a la ley entonces yo creo que sí es importante que los políticos y sobre todo con la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales pues informen pues del tema totalmente pero igual los propios biólogos que estén preparados que tengan conocimientos de varias materias no solamente biología igual química y ecología es la grafía historia pues para que complementen bien y hagan pues el patrimonio natural y pues de los seres vivos algo íntegro no que se respete y que sobre todo no no traspase límites subjetivos de autoridades efectivamente la variedad que tenemos ayuda que todos aportemos realmente es primordial que estén los científicos en este caso biólogos gente de que tiene que ver con ciencias de ambientales eso es de vital importancia no pero pues como bien comenta marcos también el abogado que apoya que se den las leyes más importantes para obviamente que empiezan a decir hay peligro de extinción de este de este espécimen entonces empiezas a manejar todo eso para que se pueda proteger y como bien comentaba andy los zoológicos vamos a esa parte porque mucha gente como hemos mencionado anteriormente aquí en este podcast de conversando en el mixtlan satanizan mucho al zoológico no dices que los maltratan deberían estar en su hábitat libre platícanos un poquito más sobre el apoyo que da el zoológico a estos seres vivos yo verdad sí por favor andy pensando si fue el año pasado o en este año que se dio este tema de los zoológicos y vaya que toda gente yo subí una publicación justamente de zoológicos y vean o sea me llegó de mensajes de gente diciendo no que los zoológicos son malos que los que los maltratan que no sé qué y así me llegó mucho hate y yo de aguanten aguanten y ya explique que los zoológicos pues ayudan mucho a los animales haciendo un pequeño de spam de lo que estoy haciendo estoy haciendo investigación de monos capuchinos y el ámbito de los zoológicos cuando se tiene un animal en venta ilegal y ya en muy malas condiciones en este caso monos ya que su dueño pues era medicinas de televisión todo esto no se humanizan tanto pues aquí es donde llegan los zoológicos lo que hacen es que ven a este pequeño animal ya muy humanizado muy malas condiciones toman a ese monito o animal y ya no tienen el zoológico lo que hacen es que pues técnicamente le enseñan como ese mono porque pues esos animales ya están tan 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 humanizados que ya no saben su comportamiento como tal entonces lo fundamental de los zoológicos es que les ayuda a esos animales que están en venta ilegal los toman y los ponen los zoológicos y les enseñan todo esto de pues como en su hábito también lo que ayuda en los zoológicos es que se dio el caso del lobo mexicano que se había extinguido y el zoológico dice bueno me das estos dos hábitos yo los cuido no te preocupes a los reproducen y pues ya tenemos una familia de lobos y pues así va manteniendo esa especie es decir estoy de acuerdo que hay unos zoológicos que están en muy malas condiciones lo entiendo pero es porque también nosotros no ayudamos a los en los zoológicos luego los zoológicos hay como unas cositas donde pones monedas eso si tú puedes hay monedas ayudas al zoológico también para que se mantenga lamentablemente pues estos zoológicos no los ayuda el gobierno de méxico dice para qué estás muy feo entonces pues no esa es como que lo malo que el gobierno de méxico como que le da igual o sea no no ayuda a esos zoológicos y por ejemplo muchos atranizan al zoológico de chapultepec que están en unas malas condiciones que amaldiaban a sus animales no es que también no echemos toda la culpa el gobierno también nosotros tenemos una moneda ayudamos mucho a esos animales a que estén en buenas condiciones y pues si yo digo que los zoológicos son muy buenos y hay que seguir fomentando esta idea porque mucha gente que piensa que son malos y no lo sé totalmente de acuerdo son parte de una transacción no una forma de que los pobres hasta animalitos están regresando a su hábitat y también han comentado mucho es que la madre naturaleza es sabia pero la realidad es que luego necesitas apoyo no hay varias series realizando como en netflix de los koalas que estaban con los incendios estaban muriendo los pobres koalas se hizo un hábitat de estilo zoológico van los curas los mantienes los estabiliza les das de comer y luego ya los regresas a su hábitat eso creo que es una parte fundamental de los zoológicos no apoyar al animal darle fuerza prepararlo y otra vez te vas a la vida y pues realmente queridos suscriptores y gente que nos está escuchando el día de hoy agradecemos mucho que un pesito no te hace más rico ni menos pobre entonces por favor apoya no marcos vamos a cerrar el tema del día de hoy de este podcast vamos a un tema muy interesante que es las mujeres en la ciencia y exactamente en la biología como veces aspectos se necesitan todavía más biólogas se está emparejando hay 50 y 50 como veces aspecto aquí en méxico y totalmente que estoy como cualquier profesión la equidad de género es fundamental no y afortunadamente bueno digo creo que hay campos sociales pero sí que conozco más de las con algo algo de las ciencias de atrás por los amigos con los que práctico estudian pues ciencias de los cursos naturales y si me comentan que afortunadamente ya hay un amplio número de mujeres estudiando en las universidades o no más dentro de las aulas universitarias y eso me alegra demasiado no yo creo que la perspectiva femenina amplía de en demasía pues los conocimientos no sólo pues científicos sino técnicos incluso pues que pueden mejorar el aspecto pues de las ciencias y más como la biología no yo creo que es fundamental en méxico se está viendo un cambio en relación como a la paridad de género y estos movimientos sociales la mujer está participando más y pues más ligar acá hay cada vez más mujeres científicas con vidas pues con mejorar pues su país no y sobre todo pues la ciencia es la clave del éxito entonces estoy muy feliz por eso excelente andy platícanos un poco tu perspectiva en esto de las mujeres en la ciencia en méxico crees que ya hay más gente realizando trabajos en el ámbito crees que se emparejó la parte del 50 y 50 o todavía nos falta avanzar un poquito más en méxico platícanos esa parte y totalmente yo siento que ya las chicas estamos más en las ciencias tan sólo veo en el salón donde estamos más chicas como 55 chicos de como si las vemos los días es como que un poquito feliz ya pues hace años pues no se veía eso las chicas casi no estudiaban una ciencia lo que sí nos está bueno yo lo que sí veo es que está costando mucho chicas científicas estén en los altos casi siempre están los los chicos pues es que sigan sigamos luchando con lo que nos gusta y pues sigamos poniendo las filas y yo siento que en unos 10 años ya va a estar más equitativo todo esto de las ciencias y no no estoy diciendo que los chicos no no ayuden mucho en la ciencia porque yo digo que necesitan más estamos más femenina en este en este ámbito científico ya sea científico del social o lo científico todo esto ayuda demasiado y ojalá este en unos años ya sea más equitativo y haya más más pues femenina totalmente de acuerdo lo más importante es que la persona que esté sea hombre o mujer sepa exactamente lo que tiene que hacer que esté preparado o preparada y que haga un muy gran papel no muy buen papel en en la parte de los estándares altos de la ciencia como bien comentas vamos a concluir el podcast del día de hoy marcos platícanos con qué te quedas de este podcast sí totalmente creo que bueno muchas gracias sandy tus apuntaciones creo que en verdad y amplias mejor mi conocimiento que te digo o sea me gusta la biología y es algo que sí me gusta revisar constantemente pero creo que sí me abrió mucho mis horizontes sobre todo el papel de la mujer que tiene en las ciencias biológicas sobre qué es la biología exactamente y las ramas que estudia y sobre todo pues la importancia no de sensibilizar a la sociedad de que pues la biología es una ciencia que está al alcance de todos entonces es lo que me llevo y agradezco mucho este espacio efectivamente andy platícanos en qué redes te podemos encontrar para conocer más sobre la biología y más sobre ti si quieres un poquito más de la biología de datos muy tontos que sabías pero que no sabías que tienen biología me puedes seguir en instagram y en tiktok y pues si te gustan los memes a veces los comparto en facebook y entras estoy como la biología excelente ya saben que suscriptores vayan y pasen un divertido y también este cómo decirlo aporta mucho el encontrar detalles importantes sobre la biología y sobre todas las ciencias no agradecemos mucho tu presencia en conversando en el mi clan también les agradecemos que si aún no están suscritos a caballeros cinco soles van a aparecer las redes en pantalla dejen su follow también nos apoyan mucho tenemos cultura tenemos mitología tenemos cosas geek tenemos cosas deportivas tenemos mucha diversidad en el canal seguro encontrarás algo que te llame la atención ha sido un placer y un honor tenerte estamos concluyendo conversando en el mi clan nos vemos en la siguiente emisión muchísimas gracias por vernos o escucharnos bye bye